¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, más bien se me hace poco que den la mitad de los GB que trae disponible como memoria interna. Se me hace mucho que el equipo ocupe tantos GB para el sistema. Pero bueno, ese es el detalle. Y yo ya le instale aquí una SD de 4 GB y bueno, por lo menos ya tenemos aquí 8 GB disponibles. No tiene soporte de NFC, de hecho la batería al hacer el unboxing no lo mencioné. No trae soporte de NFC porque también eso me han preguntado. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Su pantalla es Super AMOLED, es de 4 pulgadas. Trae una resolución de 480 x 800 con 233 ppi, píxeles por pulgada. Tiene muy buena resolución la pantalla, a pesar de que no es HD, pero sí es Super AMOLED, que eso le da muy buena vista a la pantalla. Sus dimensiones son 121.55 x 63 y de ancho aquí mide 9.85 milímetros. Trae una cámara de 5 megapíxeles, con su flash LED, es capaz de grabar a 720p en HD. Y trae una cámara frontal por acá, que es VGA y bueno, que esta nos ocupa más para lo que son las videoconferencias. Su peso es de 120 gramos, su batería es de 1500 mAh. Trae su versión de Android Jelly Bean 4.1.1, que aquí se los voy a mostrar rápidamente, ahí está. Ahí está Jelly Bean. Y bueno, pues esas podrían ser sus características generales. Trae Bluetooth 4.0. Sí, entonces, pues rápidamente les voy a enseñar. Como han visto, es muy fluido, no tengo problemas de fluidez ahí. La verdad es que lo he estado probando bastante. Aquí está su cajón de aplicaciones, Drawer. Y aquí están los widgets disponibles. Yo ya instalé algunas aplicaciones, como el Facebook, el Twitter, el Instagram, algunas otras. Y pues no he tenido hasta ahorita problemas de lags o de que se me alente el equipo, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos su dialer, que pues es el clásico dialer de Jelly Bean. Aquí podemos rápidamente hacer una llamada. Y bueno, por acá, ahí está, obviamente, el sensor de proximidad, trabajando sin problemas, ¿no? Bueno, aquí se me cortó la llamada, pero el altavoz también está funcionando. No tenemos problema en ese aspecto. Sus transiciones, como podrán ver, son muy bonitas. Son muy bonitas. Por este lado tenemos su widget de música. Que así es como nos pone la interfaz de la música. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Podemos subir el volumen o bajarlo. Este ecualizador ya se lo instale. Algunos ya lo conocen. Aquí podemos crear carpetas. En este caso, bueno, yo tengo aquí una de Google. Una de herramientas. De fotos o imágenes. Y de redes. Aquí rápidamente, pues vamos a entrar a YouTube. La conexión es muy rápida. No tenemos problema ahí. Ahí está. O sea, se conecta rápidamente sin problema. En este caso, al Facebook. Igual con Twitter no vamos a tener problema. Inclusive, bueno, por ahí no sé si fijaron, al momento que yo entré al Face, activó el GPS. Que es parte del funcionamiento que tiene el Facebook en estos equipos. ¿No? Aquí está el Twitter. Y con el Instagram tampoco vamos a tener problemas. Obviamente, todas las aplicaciones de este tipo, bueno, pues corren muy bien. Sin tanto detalle. Y entran fácilmente, ¿no? Ahí está. Aquí no lo tengo, pero vamos a buscar el YouTube. Que está por acá. Aquí, bueno, la Play Store igual. Entra sin problema alguno. Y las descargas también son muy rápidas. Porque, bueno, pues de acuerdo al procesador que tenemos aquí. Pues no tenemos problemas de fluidez. Ahí está. Aquí vamos a checar el Maps de una vez. Ahí está ya en el puntito azul. Haciendo mi localización. Y vamos acá al YouTube. El YouTube, pues obviamente, no tiene absolutamente problemas para reproducir el HQ. Lo reproduce muy bien. Aquí vamos a buscar mi canal. Esa es una notificación que llegó por ahí, si se dieron cuenta. Vamos a ver este video. Rápidamente. Ya está aquí activado el HQ. Ahí está. Saludos, amigos de YouTube. ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a... Les voy a platicar de un launcher que estoy probando y que me ha gustado cómo está funcionando. Pues ahí está rápidamente sin problemas el YouTube. Trae el Google Chrome. También ya de... Preinstalado. Viene de fábrica. Y pues ustedes saben perfectamente bien cómo se comporta este navegador tan excelente que... Que podemos ya contar con él aquí directamente en el terminal. Por ejemplo, vamos a entrar otra vez a buscar mi canal. Ahí está. Realmente es muy rápido. Aquí me está pidiendo en qué lo quiero yo buscar. Vamos a elegir el mismo Google Chrome. Aquí nada más para que nos dé rápidamente. Ahí está. Sin problemas de fluidez. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos de este lado... Bueno, es un calendario que se puede insertar en el widget. Aquí tenemos el Google Plus. Que tampoco tenemos problemas con él. Entra rápidamente. Y nos manda las últimas notificaciones que hay de esta red social. Que también la podemos, de alguna manera... Los que tenemos el Gmail o el Google. Checar. Por ejemplo, esta imagen. Aquí la podemos ver. Ahí está. Por acá tenemos una bandeja de los correos del Gmail. Aquí tenemos los widgets de... Tanto del Facebook como del Twitter. Aquí tenemos una barra de energía que yo tengo aquí. Por medio del Power Togles. Aquí puedo yo bajar o subir la luz de la pantalla. Y aquí con este, por ejemplo, me funciona para lo que es la linterna. Que esa no tiene problemas. Que esa no tiene problemas. Inclusive el mismo equipo trae su widget de la linterna. Con este podemos... Bloquear el sonido, entrar al Wi-Fi o al Bluetooth. Y bueno, pues aquí podemos entrar directamente al rendimiento de la batería. En este caso, hace dos horas que se terminó de cargar y vamos en un 92%. Ese detalle tampoco ha tenido problemas con lo que respecta a la batería. No, no tiene problemas de rendimiento. Este es el teclado que trae. Ahí está. Está bueno el teclado de Jelly Bean. Y bueno, aquí recuerden que pulsando el botón físico de Home. Podemos ver todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Y podemos irlas cerrando. O si no, en este caso, con este botecito de basura. Las va a cerrar todas inmediatamente. Aquí mismo en este botón. Aquí está, no la cerró. En este mismo botón podemos encontrar de este lado. Lo que viene siendo nuestras aplicaciones que tenemos abiertas en un momento dado. Por ejemplo, la música no me la había cerrado. Aquí la puedo cerrar. La memoria RAM que está ocupando el equipo. Y el almacenamiento que tengo. En este caso, por ejemplo, lo que tengo en la memoria interna. Que son 784 MB de 464 disponibles. Y en la tarjeta de memoria que les había comentado aquí inserta. Y nada más tengo 94 MB de 3.69, casi 7 MB disponibles. Entonces, aquí podemos entrar a ver las tareas que también podemos tener abiertas. Igualmente vuelvo a pulsar. Y aquí podemos entrar a lo que es el Google Now, al centro. Y aquí nos va a abrir directamente el Google Now. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, una petición. Tiempo actual en la Ciudad de México. Ay no, perdón. Aquí hay que señalarle. Ahora sí. Tiempo actual Ciudad de México. Ahí está haciendo la búsqueda. No me dio directamente el tiempo, pero bueno, me da opciones. Vamos a intentarlo nuevamente. Tiempo actual Ciudad de México. El último intento. Tiempo Ciudad de México. Ahora sí, ahí está. Entonces, como podrán ver, bueno, pues tenemos aquí ya el Google Now disponible. Y también podemos hacerlo con el S-Voice. Aquí apretamos dos veces al mismo tiempo el botón de Home. Tiempo Ciudad de México. Y ahí lo tenemos. Sí, entonces tenemos esas dos opciones. S-Voice o el Google Now. Bueno, otra de las buenas características que tiene el equipo, bueno, pues viene siendo su cámara. Que en este caso es una cámara de 5 megapíxeles. Aquí podemos ver. Y que bueno, que es prácticamente una cámara que ya conocemos desde el Galaxy Ace. Y que aquí de alguna manera, bueno, pues tenemos las opciones en este caso de poder hacer modo múltiple, panorámico. Podemos compartir la foto, detección de sonrisas o alguna animación, ¿no? En este caso, bueno, pues yo por aquí ya hice algunos... Unas tomas fotográficas y unos videos. Que les voy a dejar en este momento para que los chequen. Y vean ustedes la calidad que tiene y los videos. Y ahorita regreso. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estas fueron las imágenes y videos que se tomaron con la cámara del equipo y bueno pues ahí se vieron algunas imágenes en interiores, otras en exteriores y bueno el video fue en exterior, por ahí se tomó una foto con flash y bueno pues así más o menos es la calidad de imágenes que pueden tomar con este equipo. Otra de las características que podemos tener en este terminal es que aquí al reproducir un video podemos hacerlo que se reproduzca en la misma pantalla en segundo plano, aquí les voy a mostrar como, aquí es el video que trae el equipo y aquí vamos a ver esta opción que está aquí, aunque si la vemos de esta forma, acá, la pulsamos ya la vamos a poder tener en nuestro escritorio o en este caso, bueno pues estaba ahí en el cajón de aplicaciones y nosotros podemos estar moviéndonos sin problema, el video no se laguea ni nada, podemos entrar a alguna aplicación si queremos, por ejemplo el blog de notas, ahí está, y el video sigue reproduciendo sin problema, aquí bueno lo pulso para detenerlo, nuevamente para reproducir y en este caso bueno pues aquí lo puedo eliminar y con ello ya queda, entonces esta opción del video la verdad está muy bien, podemos estar viendo los videos al momento de estar trabajando en alguna otra aplicación y no se va a interrumpir y aparte miren la calidad del video es muy buena otra de las características que podemos tener en el equipo en este caso bueno pues de las aplicaciones que trae de fábrica, bueno pues está el google chrome que ya lo checamos, está el flipboard, por acá tenemos el administrador de archivos, son de las que veo yo relevantes, trae algunos juegos preinstalados, por aquí está el plants and zombies, esta aplicación que es ese sonjet de samsung no la conozco bien, ya la trae preinstalada y por ejemplo en este juego parecido al angry bears, yo no soy muy ad hoc a los juegos pero bueno les voy a mostrar rápidamente el juego, tiene muy buenos gráficos y se desenvuelve muy bien en el equipo yo me supongo que otro tipo de juegos ya con mayor peso o características pues no deben de tener ningún problema por ahí ya he visto algunos videos donde trabajan con unos juegos un poquito que requieren más desempeño del equipo y no hay ningún problema ahí está ahí está ahí está ahí está sin problemas de funcionalidad como podrán ver no soy muy ducho en el juego pero bueno para que se den una idea de los gráficos que bien se mueven les decía es tipo angry bears este juego y bueno, ahí está sin problemas de funcionalidad aquí también podemos ver que trae su aplicación del radio que es esta aquí vamos a insertarle nuestra famosa antenita y ahorita vamos a ver que no va a tener problema de reproducción aquí lo encendemos ahí está esto se oye bastante bien ahí fue es una característica que tiene el equipo que al girarlo se va a bajar el volumen ahí está se lo voy a volver a subir así y listo entonces para que vean que que tenemos buenos detalles ya en la radio también aquí lo vamos a apagar aquí bueno este estoy con el launcher o el nativo de de Samsung que es el TouchWiz y yo en este caso bueno pues ya instalé dos launchers que por ahí tengo en el canal que es el Next Launcher que es este que está aquí y el TF Shell con ambos launchers se desempeña bastante bien aquí está rápidamente entro están las ventanas que tengo aquí podemos ver su cajón de aplicaciones y bueno aquí si queremos ver las ventanas o escritorios en 3D ahí se ve y bueno en este caso si yo quisiera el TF Shell aquí nos vamos ahorita lo va a instalar este es un poquito más pesado que el Next pero bueno no tenemos problema tampoco ahí está aquí podemos entrar a su cajón de aplicaciones es esta su cajón de aplicaciones ahí igual se puede manipular en 3D si quieren instalar estos launchers buscanlos en el canal ahí los tengo y si no en la descripción del video les dejo el link para que los los instalen si ahí se ve funcionan sin problema tienen tienen buena funcionalidad aquí me regreso al TouchWid aquí también los fondos de pantalla que trae bueno pues ya se los había mostrado son estos o si no en este caso bueno podemos también poner algún fondo animado por ejemplo este por ejemplo este ahí lo tenemos obviamente con los fondos no vamos a tener ningún problema aquí rápidamente voy a hacer un Bexmar con AnTuTu para que vean el rendimiento que tiene en este caso por ejemplo aquí fue el anterior que hice si pero vamos a hacer uno nuevo para que vean cómo se desempeña el equipo y bueno el equipo en lo que termina de hacerlo el Bexmar les quiero comentar el equipo este aunque es de plástico no deja de sentirse un poco frágil aunque la tapa es es durita pero este aún así si se siente un poquito frágil y aparte este como que no se siente seguro el agarre no es un poquito resbaloso yo aquí bueno pues adquirí esta funda de silicón que en este caso bueno pues para mí este poder proteger el equipo ahí está tiene mejor agarre a los costados ahí está y bueno por lo menos ya aquí en esta parte podemos proteger el equipo ya con esto podemos sentirlo un poquito más seguro porque realmente el equipo sin alguna protección bueno pues se siente un poquito inseguro que se puede resbalar no pero eso ya es de cada usuario su manera de de querer tener su equipo si lo quiere tener sin nada o protegido no en mi caso bueno pues aquí aquí está también ya se le compró una mica que bueno esta todavía no se la pongo pero es una mica protectora de la pantalla aunque esta pantalla es contra rayaduras pero no está por demás siempre tener por ahí protegido el equipo para que nos dure un poquito más bueno pues ahí como ven se desempeña sin problemas el benchmark y ahorita vamos a ver cuánto nos arroja este nos arrojó arribita de 6000 a ver ahorita nos debe de arrojar básicamente lo mismo no debe de cambiar por el desempeño que tiene tanto el procesador como la RAM y como podemos ver bueno pues se ejecuta sin problema alguno el benchmark este equipo el costo que tiene actualmente aquí en México es entre 6.800 a 7.000 pesos con los operadores en este caso con el operador azul ya libre de fábrica debe de andar como en 6.000 pesos entonces son aproximadamente como unos 400 dólares no tengo el dato exacto pero vamos este es un precio pues ni muy alto ni muy bajo o sea más o menos de acuerdo a su hermano mayor está en término medio porque bueno pues al hermano mayor casi le duplica el el costo pero bueno por las prestaciones que trae el equipo bueno pues se entiende ¿no? también y aquí el único detalle que veríamos es que a lo mejor la cámara no es muy buena esta a lo mejor ahí en las imágenes que que pasé hace rato bueno pues se dieron cuenta pero tampoco son muy malas yo siento que son un poquito mejor que las del galaxy ace y y bueno pues ahí está ya nos arrojó el puntaje en este caso fueron 6.149 si bueno pues no debe de bajar de ese promedio ¿no? para que vean que si tiene muy buen desempeño el equipo bueno pues este de mi parte sería todo espero que les haya gustado el video no olviden de regalarme un like si les gustó un dedito arriba de suscribirse aquí abajo por si no lo han hecho y bueno pues ya saben este yo aquí próximamente los veré con otro video ya sea de este equipo o del galaxy ace que es la estrella del canal y bueno pues les dejo un saludo y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y y Gracias.